El presidente Coro presenta tres comisionados de cinco, el ingeniero Rafael, el ingeniero Alberto Polo y la doctora Yolanda Romero. En el día de hoy tenemos ya un preacuerdo de la semana del viernes pasado. Revisemos este acuerdo, démosle forma a este acuerdo, este preacuerdo y tratemos de llevarlo a un acuerdo si ustedes los comisionados están de acuerdo que se lleve, se eleve como a un acuerdo. Yo voy a compartir pantalla, ¿les parece? Nos vamos directo al... Tenemos la doctora Yolanda está conectada de dos... No, estoy tratando de conectarme a la computadora porque me es más factible la computadora, pero ya veo que voy a cerrarla. Ok, le esperamos. Cuando ya esté conectada en un solo aparato, continuamos. Sí, para que estemos todos... Yo voy a empezar a compartir... Arrancamos de donde terminamos el preacuerdo la semana pasada. ¿O hay alguna sugerencia entre los comisionados? No, arranquemos con ellos. No, no, no. Arranquemos con el preacuerdo. Me dicen si lo logran ver. Todavía no, ahora sí. Un poquito. Ahora sí. Doctora Yolanda, ¿logra ver mi pantalla donde está el problema planteado y el acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Ok. El problema planteado está de esta manera. Necesitamos apoyo en la agricultura familiar con acceso a insumos, semillas y equipos para trabajar la tierra, para el bienestar de la salud. Ajá. Ajá. Podemos arrancar de aquí. ¿Cómo, cómo, si eso queda así, le podemos agregar, le podemos quitar sin cambiarle el significado al problema planteado? Ok. Yo, eso de que necesitamos, yo pondría, ¿se necesita o se requiere apoyo? O sea, porque una solicitud a la propuesta de. Se requiere. Voy a ponerlo. Voy a escribir todo en rojita para que lo que le hemos agregado. No, déjame regresar. Que todo todo lo nuevo quiere cambiar toda la palabra. No, no, yo yo voy a a prefiero. Estaba planteado de esa manera. Se requiere y vemos cómo se ve mejor. ¿Verdad? Al final se requiere. Apoyo. Ajá. A la cultura familiar. Ok. Con acceso a insumos, semillas y equipos para trabajar la tierra. No, no sé si estoy en lo correcto. En el bienestar de la salud o para el bienestar de la salud. Se requiere apoyo en la agricultura o para la agricultura. Para la agricultura. Javier, una consulta. Ajá. Ok. El problema para el extracto que sacamos de que escribieron las personas. Ajá. El acuerdo que tienes abajo es la modificación que le hiciste a ese pequeño párrafo. De todo lo que escribieron las personas. No, el acuerdo este es lo que estaba en la parte de propuestas. Ah, ok. De la de las personas, listo. Recuerda que esto se sustrajo de la parte de problemas. Sí, problemas. Se le agarró esto, se le agarró esto. Delia tiene el código de de el ágora que es importante porque no necesariamente si hay 10 problemas que van hacia lo mismo y podemos extraer y completar un solo problema, pero 10 de 10 aportes de problemas se les tiene que poner. Entendía así Delia. Yo lo que propongo, perdón, Javier, es que esa palabra acuerdo la reemplace por propuestas o por propuestas, porque ese era realmente, si hablamos de acuerdo entendemos, podemos entender de que ese es el acuerdo al que llegamos, pero realmente, realmente el acuerdo fue seleccionada de las tres opciones un pedacito que va alineado con el problema. Y en cuanto al tema del problema planteado, si el objetivo, el objetivo que se estableció era el que de las opciones que encontráramos y que decidiéramos en común seleccionar, digamos, en cuanto a los problemas, ubicar un, digamos, unificarlos en un problema. En un problema sin transformar tanto lo dicho por la gente en la en en ahora. Realmente la palabra que la palabra que se aplica y es necesitamos apoyos. porque la línea específica de donde sale esa primera parte del problema planteado viene de la línea que dice necesitamos apoyo sobre las diferentes semillas para cultivar por el bienestar de la salud de la nueva generación y se une con el anterior que decía incluir la agricultura familiar con acceso a insumos y semillas de equipo para poder trabajar la tierra con el objetivo de no convertirlo en, de que no pareciera que queda totalmente diferente yo plantearía y aunque respeto la posición de la doctora Yolanda yo plantearía dejarlo como necesitamos el apoyo, necesitamos apoyo porque así es como estaba identificado en el problema original del planteado Voy a hacerte, discúlpame, quiero hacer una aclaración Rafael te fuiste Rafael no terminó me parece la opinión que estaba dando, Rafael si me escuchas ahora si, te habías ido por yo creo que quien no me escuchó fuiste tú, yo creo que la doctora Yolanda creo que me escuchó completo, verdad si, 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 la escuché completo cuando nosotros ponemos ahí el problema planteado necesitamos, nosotros que estamos en la mesa no somos lo que necesitamos son lo que han planteado los productores o las personas que puso la idea entonces cuando se recogió que coincidían los diferentes aportes es que se requiere, no es que necesitamos, necesitamos la mesa que necesita no es la mesa que necesita sí, pero que estoy de acuerdo es importante saber en qué Javier, damos qué persona se va a trabajar requerimos, requieren Javier, Javier dame un segundito déjame plantear mi punto yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que al momento de redactar o de establecer podemos verlo desde dos perspectivas desde la perspectiva de nosotros en la mesa o de quien la planteó digamos en el en el agora digamos el campesino que la puso en el agora aquí yo hasta donde he entendido el tiempo que venimos con esto es que nosotros recogemos recogemos lo que se planteó en agora y lo plasmamos en un acuerdo no es que nosotros estamos hablando por nosotros en la mesa o sea cuando escribimos necesitamos apoyo no es que está planteándolo la mesa de agro de la región oriental está planteando de que nosotros como mesa necesitamos el apoyo sino que estamos transfiriendo lo escrito por el campesino o la persona o el residente del área estamos transfiriendo eso para efectos de que sea considerado como dentro de los planes de estado que deben salir de 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 lo que es el esfuerzo este del bicentenario entonces yo no lo veo tanto como que al hablar de necesitamos lo lo estamos interpretando nosotros no sino que es es estamos transfiriendo lo que planteó la persona que reside en el área que estableció o que puso esa 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 necesidad perfecto Alberto escucho tu opinión sobre el problema planteado como como lo ves como sugieres ok bueno según lo que veo es un problema de sintaxis de primera persona tercera segunda persona habría que ver si el bicentenario dice que no se puede modificar lo que está escrito y mira yo voy a modificar disculpa modificar significado y cambiarlo para que se vea bonito o que cambiarle el significado ahora se requiere por necesitamos requerir necesitar son sinónimos al final si yo no veo que le estemos cambiando no le estamos cambiando el significado al problema puedo hacer una pregunta yo me imagino que si se quiere que sea lo más cercano posible lo que está solicitando el ciudadano del área o el productor del área pero yo me imagino que esto pasa por una una comisión una mesa de redacción y estilo verdad eso yo quisiera de la manera de la manera que sale aquí que cuando decimos estoy de acuerdo estoy de acuerdo ustedes los conmocionados si hay un consenso de esa manera la enviamos nosotros a nuestros coordinadores y de esa manera ellos lo revisan si hay algo que corregir nos lo enviarán pero de luego se va a la plataforma Ágora donde pasa donde pasa siete días yo estoy esperando para ver si se conecta el ingeniero Alfonso para presentarles cómo es el procedimiento de una vez que se envíen las propuestas así que le estoy dando chance a que terminemos yo quisiera Javier no sé si es posible como comisionado solicitar a nuestra coordinadora a la coordinadora de la región a ver si tiene alguna información de cómo es el tema este de si tenemos que preocuparnos por la redacción o no porque a ver yo digamos con el respeto de todos los comisionados presentes el único representante de la empresa privada que hay en esta mesa soy yo o del sector privado soy yo y no hay y no hay representantes siquiera de los productores así que yo de una u otra manera me estoy abrogando el derecho a hablar también por los productores ¿qué sucede? si aquí tuviéramos una mesa donde de diez comisionados seis fueran productores la redacción que daría necesitamos el apoyo porque pesaría más lo que la visión que ellos estarían planteando lógico donde donde hay más servidores públicos la la redacción puede irse más hacia lo que ellos requieren o lo que ellos necesitan y entonces allí es donde yo creo que radica un poco radica un poco el hecho de que la instrucción que se dio al inicio era que procuráramos que el planteamiento fuera lo más cercano lo más cercano a lo que planteó el ciudadano en ágora sin sin que le diéramos mayor interpretación desde nuestra silla o desde nuestra posición como tal por eso que yo quería elevar la consulta ya que este es el digamos de todos los acuerdos este es el primer acuerdo yo creo que solventada solventada esta consulta ya pudiéramos avanzar más rápido en las demás entonces yo no sé si si danubia nos pueda ilustrar un poquito al respecto o si habría que hacer la consulta a alguien en ágora y que ellos nos respondan a la próxima sesión no sé bueno yo no sé la que voy a detener este primer punto sigamos con la propuesta yo creo que yo tengo un documento donde leí algo al respecto pero no lo tengo ahorita a mano pero no vamos a detenerlo por esto sigamos la propuesta aló me escuchan aló sí yo igualmente voy a elevar la consulta nuestra coordinadora y cualquier cosa entonces les les hago saber también para ver si me responde mientras estamos acá en mientras ustedes siguen claro claro no vamos a detener sí 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 yo hago la consulta y cualquier cosa levanto la mano y bueno ahí hablamos lo que me responda la coordinadora listo sigamos bueno vamos a seguir adelante con el tema este de redacción esperemos que se conecte nuestra coordinadora regional para que ellos ella nos puede ilustrar momentáneamente un poco más de cómo debe ser a lo mejor ella no tiene la respuesta completa algunas preguntas pero creo que ella debe estar conectando licenciada Nubia si usted está conectada nos escucha le cedo el micrófono sí buenas tardes Javier disculpen señores comisionados todos buenas tardes saludos me escuchan si licenciada buenas tardes gracias gracias comparto comparto pantalla disculpen que no encienda la cámara pero sí a ver ok Rafael sí Rafael y doctora Yolanda para que para la inquietud estamos empezando con el primer acuerdo estamos redactando el acuerdo el acuerdo pensábamos que no se debe cambiar mucho de lo que está planteado en Ágora uno de nuestros comisionados planteó cambiar una palabra por otra no le cambia el significado esa es la la duda Rafael si gustaría extender más tu tu duda tu inquietud sí gracias Javier sí el tema el tema es que por ejemplo pueda que la palabra no le cambie el significado porque al final es una es una petición pero sí cambia el sentido el sentido de quién es el que está planteando ante ahora en la siguiente fase quién es el que está planteando el requerimiento por ejemplo originalmente el requerimiento de Ágora que uno de los requerimientos que consolidamos para esto que viene de Ágora arranca diciendo necesitamos el apoyo necesitamos apoyo porque lo plantea lo más seguro alguien de la comunidad o algún productor al traerlo acá e interpretar eso y decir vamos a cambiarlo por si requiere apoyo porque nos ubicamos como comisionados y decimos ah bueno eso es que ellos están pidiendo apoyo no cambia el sentido per se pero sí cambia sí cambia la posición de quién es el que lo está pidiendo acá al decir se requiere apoyo podemos interpretarlo como que estamos diciendo es que ellos requieren apoyo en vez de decir a nombre llevar la voz de quien dijo necesitamos apoyo entonces mi posición es esa no tratar no tratar de cambiarlo mucho para que no cambie el sentido de quién es el que está planteando la necesidad ¿no? entonces esa es mi posición la doctora bueno ella puede plantearla de ella también es sencillo en el problema planteado se puede interpretar de que nosotros necesitamos apoyo en la agricultura yo le decía que necesitamos que tenía que yo sugeriría no que se tiene cambiar la palabra porque no es la mesa la que necesita el apoyo sino que son los ciudadanos los listos del área entonces no podemos hablar en término personal en un documento de esta índole yo me imagino que esto pasa después de reacción y estilo y no sé si esa palabra quedará así o qué pero no es un cambio profundo ni sustancial simplemente que se entiende ahí que nosotros la mesa que estamos analizando este problema nosotros pensamos que nosotros necesitamos apoyo para esto ojalá que sí de la propuesta ok en las capacitaciones que se le brindó a todo el personal incluyéndome a mí pues siempre se habló de que lo que estaba en Ágora no se cambiaba sin embargo ajustes recomendaciones que no cambien la esencia de la propuesta o de lo que está plasmado de la propuesta no porque la propuesta a la que ustedes se van a concluir o de lo que está plasmado en cada una de las propuestas y problemas pueden hacerse en ese caso de verdad que entiendo la participación de ambos entiendo la propuesta de ambos entiendo la posición de ambos habría que buscar un equilibrio o sea algo que definitivamente no nos afecte algo que no nos afecte y que tenga el sentido de lo que ambos quieren proponer no sé si gustan hacer una redacción general y entonces esto definitivamente y para que sepan no va a ningún equipo redactor de nada esto lo hacen ustedes lo concluyen ustedes una vez que ya se elabora entonces por eso es importante que se pongan de acuerdo y traten de ver o sea puedo vivir con esta palabrita tiene sentido si lo pongo de esta manera si lo pongo en tercera persona no nos afecta el sentido de lo que queremos pero sí para que sepan no va a redacción o sea que lo que se plasma aquí se queda después que eso termina la propuesta de redactarse y termina la sesión de hoy se les manda a ustedes para que de todas maneras revisen y al cabo de 12 horas eso debe regresar con la aprobación de cada uno de ustedes pero eso para que lo tengan claro eso no va a ningún equipo redactor no sé si es de ayuda bueno ante todo le voy a decir algo me va a disculpar ante todo aquí en el despacho ninguno recibimos de este grupo el ingeniero Ortiz y yo recibimos ninguna instrucción al respecto pero sí estuve buscando o sea no me voy a sentar aquí a hacer una cuestión pero sí busqué un documento del pacto bicentenario cerrando brecha que dice documento metodológico pacto de bicentenario cerrando brecha diciembre de 2020 que es el único documento que encontré donde están las reglas del juego y sí en efecto dice que tenemos que ponerlo lo más cercano posible a lo que se quiere también encontré acabo de la compañera buscarme el documento para que sí solo para aclararle algo mientras busca solo para aclararle algo las capacitaciones a las que yo me referí no eran para los comisionados ni los participantes es para los facilitadores y relatores que están trabajando en la mesa junto con ustedes así es yo veo meramente yo como facilitador en estas dos redacciones meramente veo es el significado para para los lectores puede ser el mismo es en realidad es el mismo solamente es se cambia una palabra para otra es un sinónimo cambiamos un necesitado porque requiere ya y si como les mencioné deben llegar a un acuerdo de qué manera vamos a redactar somos tres comisionados son tres comisionados pienso que es fácil que lo llevemos a una votación exacto hacia dónde vamos y de qué manera vamos a redactar recuerden que nuestra mesa la manejamos nosotros hasta el día hasta el día de hoy la seguiremos manejando de la manera democráticamente compañero Javier perdón perdón lo ideal sería lo ideal sería que no tuvieran que llegar a un extremo de votación lo ideal sería en que profesionalmente pues se pudieran poner de acuerdo pues si una palabrita pues llega a feliz término con todos los tres comisionados que están ahora mismo eso sería lo ideal un momentito un momentito disculpe no quiero hablar este encontré comisión de conciliación y redacción quizá por eso me dejé llevar donde dice la quinta fase será la de conciliación y redacción del pacto y como esto es un documento que se va a hacer público y este debe reflejar lo que el productor quiere no quiere decir que vamos a cambiar la la el sentir del productor o del ciudadano que pide las cosas simplemente hacerle una mejor presentación posible del problema y de los acuerdos eso esa fue mi inquietud compañero creo que si es por por de manera de escritura bueno si si el productor está unisciente ahí pues que se omite entonces bueno se pone el productor necesita apoyo en la agricultura o los productores necesitan apoyo en la agricultura eh acuérdate que esta es agricultura familiar que la 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 el problema lo menciona la región oriental requiere de apoyo para de apoyo eh de apoyo eh para la agricultura ahí la podemos redactar la región oriental requiere de apoyo para la agricultura familiar acuérdense que estamos hablando y los problemas se enfocaban en la agricultura familiar los cuatro o cinco problemas que vimos la semana pasada y y extraímos toda esta información para llegar a este problema planteado entonces qué tal si lo si lo modificamos que la región se se supone que estamos eh hablando de la región oriental ¿verdad? pero la agricultura familiar requiere apoyo con o necesita al final es eh que hagamos la redacción que estemos todos de acuerdo que tenga el significado que debe tener y que podamos seguir a revisar la la propuesta eh por eso que escucho opiniones Alberto tu opinión ¿cuál es? digo eh la nubia si estás eh gracias gracias por la intervención yo digo que bueno que ahora eh si evitamos el uso del 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 de la parte del productor e incluimos la región oriental que se sumen todos todos los productores que se encuentran ahí bueno eso eso va para mí para mí eh después que se ayude la parte oriental como se debe eso para mí es un éxito para todos compañeros para todos entonces eh eh Rafael dígame eh ¿cómo lo ves? digo si la región oriental necesita mira no yo no le veo mucho el cambio necesita es que ahora ahora con agregarle con agregarle quién o sea el tema era que que digo para qué el tema el tema era el tema era de que la posición era desde el punto de vista de quién es el que estaba pidiendo ¿no? eh cuando cuando yo mencionaba quién es el que puso el ciudadano puso eso ahí entonces como ciudadano yo tengo que defender lo que el ciudadano dijo eh pero si nos ubicamos en la silla de comisionado y decimos es que ellos requieren ahí como que se 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 me perdía un poquito entonces el el hablar de ahora de quiénes son los que están pidiendo eso o sea sí los ciudadanos de la región las familias de la región eh requieren o necesitan ya y sí ya y sí la palabra como decías tú independiente son sinónimos o pueden ser sinónimos necesitan o requieren y mira porque disculpen me me los cortes corto Rafael y disculpa yo los problemas ese día no los pude no los pude leer estaba conectado desde mi celular pero yo sí me enfoco que quién pedía eso las familias familias porque todo hablaba de la familia de la agricultura familiar de las semillas del ñame me acuerdo de la yuca que de unas semillas especializadas resistentes y recuerdo eso entonces quién lo pide voy a tratar de 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 poner una idea para para poder avanzar y usted me dice pienso que se hablaba de la familia de las pequeñas familias que ellos les gustaría tener apoyo les gustaría tener para tener digamos huertos familiares para subsistir y para y que necesitan ellos mencionan que ellos necesitan acceso a insumos que les den la que le semilla donde ellos consiguen semilla de ñame de yuca como yo lo mencionaba de cultivares no sé si se le puede llamar así ese término y equipos para trabajar la tierra me parece que ese ese era el problema planteado en general sí sí pero por qué no se deja el problema planteado original pues y en la propuesta se hace la modificación se requiere así como pusiste y se requiere de la semilla de cultivar la propuesta el problema planteado y estamos estamos en el problema se está diciendo quienes quienes son los que necesitan en la región oriental ya entonces sería estar específicamente quienes de todos los que están ahí el área está ubicada físicamente que es la región oriental ahí dice para el bienestar de la salud lo mantenemos lo omitimos bueno me imagino que en el bienestar de la salud quiere decir la medicina preventiva no mientras mientras mejor se alimenten más saludable van a estar y menos van a ir al médico si se refiere para tener una vida más saludable que los niños puedan tener acceso a diferentes a diferentes vegetales verduras que no solamente sea arroz por decirlo así aquí hay ñame aquí hay zapallo a eso se refería uno de los problemas de hecho de hecho el texto digamos exacto dice para cultivar por el bienestar de la salud a la nueva generación no ahí también si hablamos de interpretar ahí yo también pudiese interpretar de que lo que buscan también es enseñarle a la nueva generación a consumir lo que lo que produce claro no ok entonces démosle forma a esa idea de las semillas la producción la cosecha y cómo hacer uso de esos está el bienestar de la salud de los individuos yo pienso yo estoy copiando yo solamente cuando me viene una idea esto está en rojo esto no he cambiado nada o sea que yo pienso que el problema no está mal yo nada más traté de no alejarme de eso buscando una palabra que no fuera personalizada sino de que pero creo que lo mejoraste en definir la región oriental que son todos los individuos dentro de una región que requieren que requieren de esos de esos servicios y es en la región oriental la mayoría si mire tengo tengo escrito esto familias de la región oriental necesitan apoyo o necesitan de apoyo no sé en la región en la para la agricultura familiar o en la agricultura familiar no sé con el con acceso a insumos semillas y equipos para trabajar la tierra con el fin de mejorar el bienestar de la salud ¿tienes palabras palabras más palabras menos? lo dejo a que a que lo revisen cada uno dos tres minutos tomémonos el tiempo dos tres minutos dos cero uno dos cero cuatro retomamos pensemos en qué cambiar y en qué no cambiarle tres minutos y podemos seguir adelante también el día ¿te va a hacer documento? ¿te va a hacer documento? Sí, bueno, encuentro el mío Debe estar aquí, dún Debe estar aquí, dún No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Entonces, ¿esa transición está bien? Agricultura familiar con acceso a insumos. Se entiende, se entiende, la verdad que se entiende, pero... De repente, si decimos, familias de la región oriental necesitan de apoyo para el desarrollo de la agricultura familiar con acceso a insumos, semillas... Para el desarrollo de la agricultura familiar con acceso... Ok, se modificó un poco nuevamente. ¿Aló? La copio, la copio, la voy a copiar en... La voy a copiar en... Con el color que se ve... Familias de la región oriental... Ajá. Ajá. Eso es... Eso es mi propuesta. Ok, ahí hay dos... Ok. Ahí hay dos que al final significan lo mismo, me parece. Somos tres. Son tres. Son tres comisionados. Eh... Ok, me parece bien. Mira, yo... Yo, 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 yo doy mi opinión. No es va... Digo, solamente somos... Eh... De... Mira, lo único que le veo y me opondría yo a la del ingeniero Alberto... Eh... No debería ser así, pero... ¿Qué tal que practican? A mí, a mí me indica esos son los que están actualmente en la agricultura. ¿Pero qué sucede si alguien quiere incursionar, que no la practica, pero no lo hace porque no tiene el apoyo de acceso a insumos? ¿Está perfecto la redacción? Eh... Me parece que... Que se enfoca más en lo que actualmente la practica. O... Eh... O no es... La idea no se ve así. Ah... Si se ve así, pero no debería ser. Porque de repente... Está abierto para todo el mundo. La primera está abierta a todo el mundo, ¿verdad? Necesitan para trabajar la tierra con el fin de mejorar la salud. Bueno, para trabajar la tierra con el fin de mejorar la salud y el bien... Si reemplazas... Al final la esposa está bien, la salud y el bienestar. Sí. Si reemplazas, por ejemplo, Javier, la parte que dice que practican la agricultura familiar, necesitan... Esas palabras... Si quieres... Eh... Sombrearla y ponla como resaltado en amarillo... Hasta donde dice necesitan... ¿En cuál? Disculpa. En esa, en esa, en esa, en la que dijo Alberto. Dame un segundo. En la uno... Vamos a hacerlo mucho más fácil. En la dos. En la dos. En la dos, resalta en amarillo desde donde, que practican... ¿Dose la qué? ¿Desde qué? Que practican la agricultura familiar necesitan, hasta ahí, ponlo en amarillo. Highlighted. Highlighted. Entonces, en la uno, yo decía, reemplazar estos highlights en amarillo por la... A partir de donde dicen necesitan de apoyo para el desarrollo de la agricultura familiar. eso reemplazaría lo que pusimos en amarillo abajo vamos a hacer la número 3 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 de apoyo para desarrollar ahí después de familiar entonces mediante el ¿en cuál? ¿en la 3? no, no, en la 3 después de familiar ponle mediante el el acceso a insumos coma, semillas y equipos para trabajar la tierra con el fin de mejorar la salud y el bienestar ok, tenemos 3 3 que significa están redactadas de diferentes maneras entre comillas significan lo mismo envían el mismo significado al final aquí lo que tenemos es que votar por cuál nos vamos para seguir adelante número 1, número 2 y número 3 Rafael, tú que estabas primero ¿por cuál te irías? revisemos las 3 por las 3 voy a leer las 3 y escuchemos familias de la región oriental necesitan de apoyo 1, para el desarrollo de la agricultura familiar con acceso a insumos semillas y equipos para trabajar la tierra con el fin de mejorar el bienestar de la salud 2, familias de la región oriental que practican la agricultura familiar necesitan acceso a insumos insumos semillas y equipos para trabajar la tierra con el fin de mejorar la salud y el bienestar la tercera propuesta es familias de la región oriental necesitan de apoyo para el desarrollo de la agricultura familiar mediante el acceso a insumos, semillas y equipos para trabajar la tierra con el fin de mejorar la salud y el bienestar pienso que podemos hacer una llegar a un acuerdo no sé si les gustaría votar por una de las 3 que es la manera adecuada de hacerlo necesitan tiempo para leer cada una nuevamente ustedes no, yo creo que que ya haciendo el batido que hicimos creo que la 3 quedó al final quedó mejor ok Rafael, tú qué opinas sí, yo opino que la 3 reúne reúne las ideas de todo lo que se ha planteado el día de hoy doctora Yolanda cuál es su opinión déjenlo en la 3 déjenlo en la 3 la pongo en negrita voy a darle guardar de una vez como lo ponemos solamente para uso interno eso que le acabo de poner bueno, ahora sí nos vamos a lo que vimos de propuestas aquí sí tenemos que darle forma a lo que decía la propuesta exacto que era lo que yo mencioné hace un rato de cultivares semillas que se adapten al clima creo que eso estaba era acá ajá dice se requiere de la adquisición de semillas bueno de la adquisición de semillas de cultivares con propiedades genéticas resistentes a nuestro clima adicional insumos adecuados además de la consecución de un monocultor para ayudar a la preparación del terreno dice la solución sería llevar a cabo con la cuestión de agropecuario por cada familia o sea es llevar estos implementos como semillas de plátano yuca ñame guineo para que cada persona que tiene fines de rehacer sus productos para consumo personal debe ser cultivar pues crecer rehacer él quiso decir debe ser cultivar se necesitan créditos compartir semillas nativas pie de cría material de trabajo insumos a recuperar la agricultura campesina familiar y la que produzca produzcan alimentos saludables una agricultura que enfríe el planeta esta agricultura que al volver las familias al campo mejores su condición de vida déjame ponerlo para que lo puedan leer ustedes tomen su tiempo de tomen su tomemos tres cuatro minutos para ordenar las ideas si podemos cerrar cerrar los micrófonos sería mucho mejor les parece que nos tomemos tres cuatro minutos y lo leamos con calma cada uno revisemos yo voy a cerrar el micrófono para que revisemos tres a las dos y diecinueve dos y veinte retomo para que ordenemos las ideas las ordenemos en nuestra mente en nuestros papeles en nuestras notas o en la computadora y Gracias. 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 Sí, sí, pero ya estamos aquí. Bueno, escucho cómo ordenar esta propuesta. Yo acabo, yo acabo, yo acabo de enviar al chat. Sí, ahí lo vi. Mi propuesta de redacción. Vamos dándole forma. Sí, sí, la idea es que le demos forma. Ahí le quitamos, le ponemos, le sacamos y ahí le damos la forma. Déjame pasarlo acá. Le quito el... Déjame quitarle entonces, normal. Listo. Está aquí, se requiere de la adquisición de semillas nativas para... Te perdimos, te perdimos, Javier. No te escuchamos. Se requiere de la adquisición de semillas nativas para el clima de nuestra región, como semillas de plátano, yuca, ñame, guineo. créditos para la adquisición de semillas nativas para la adquisición de semillas nativas para la adquisición de semillas nativas. Además de la consecución de implementos y equipos como un monocultor para ayudarla a la preparación de terreno de manera de recuperar la agricultura campesina y que se produzcan alimentos saludables. Está ahí. No, Pino, escucho, escucho adquisición de semillas. Sí. 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 Estoy revisando ahora ahorita y veo, por ejemplo, hay algunas propuestas ya montadas de temas como discapacidad, o de la mesa de discapacidad, por ejemplo, y veo que, digamos, ponen el planteamiento del problema identificado y en los acuerdos de solución, por ejemplo, enumeran varios acuerdos. Por ejemplo, aquí estoy viendo una que tiene ocho puntos, entonces también pudiésemos considerar que de repente si en vez de un solo párrafo con la redacción habría que separarlo, también lo podemos considerar. Sí, porque podemos considerar la parte de semillas, la parte de de qué habla aquí, aquí habla de semillas, créditos, 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 porque tenemos que enfocarnos en el problema y darle, buscarle donde esté la solución a ese problema. Apoyo para desarrollo de la agricultura familiar. Bueno, ahí está, mediante semillas, equipos para trabajar la tierra. Entonces, aquí estamos hablando de semillas, aquí requiere también los cultivares, aquí se habla de los créditos agropecuarios. Aquí se habla de los que se enfríe, hablan de una, lo que enfríe el planeta es de una producción amigable con el ambiente. Doctora Yolanda. Doctora Yolanda. Alberto. Ok, yo mandé por chat lo que condense. Ok, disculpe, necesitaba un poco más de tiempo, de repente cuatro minutos fue muy poco. Ok. Ok, yo explico lo que yo mandé, que prácticamente, bueno, de la primera, del primer párrafo que se encuentra ahí en el, en el, en el, en el, en la propuesta. Disculpa Alberto, eh, eh, Alberto, dame un segundo. Entró Manuel. Buenas tardes Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes Manuel, bienvenido a la mesa de agro de la región oriental. Eh, bienvenido, eh, cualquiera consulta, estamos a la orden. Bien, eh, seguimos Alberto, disculpa. Ok. Yo, mi, mi, no me, no me fui más a la, a las otras párrafos que estaban abajo porque prácticamente piden lo mismo, semillas y todo. Entonces, eh, entonces yo puse adquirir semillas de cultivar es adecuado a nuestro clima, capacitación en el uso adecuado de insumos agrícolas y apoyo con maquinaria agrícola adecuado al terreno. ¿Por qué? Porque, porque acá en Darien, donde yo trabajo, nosotros, en la parte de semillas, eh, nos ha tocado también, eh, por parte del MED, adquirir semillas a las casas comerciales. Y en el tema, en el tiempo de la pandemia, hasta las mismas casas comerciales tuvieron, se vieron afectadas en, en, en la disposición de semillas a vender. Solamente tenían ciertas, ciertos rubros que, que a veces hasta la misma semilla no es ni, no es ni viable, puede estar, puede germinar el 50%, ¿no? Antes el IDAP y la Universidad de Panamá producían su propia semilla, se han perdido esos programas o los apoyos han sido tan pobres que ya las instituciones no pueden producir su propia semilla. Y creo que eso es algo que se debe enfocar el gobierno en que el gobierno sea, el país sea autosostenible y pueda producir su propia semilla. Y, en la parte de insumos, yo manejo la parte de aplicaciones terrestres de plaguicida y veo las malas aplicaciones que hacen acá, las fumigaciones que afectan a la familia. Y en los, hay que primero que todo, hace un, una educación antes de, de, de esos insumos y que herbicida, insecticida, pulicida, que lo que causan es más daño a las personas que, que las aplicaciones correctas. Y, en la parte de maquinaria agrícola, cuando tú pides un monocultor y tú trabajas más de una hectárea, el equipo ese no da lo suficiente para trabajar más de una hectárea. Ese equipo pequeño, de áreas pequeñas. Entonces, por eso que es un equipo o maquinaria de acuerdo al terreno, porque acá cuando pasa de una hectárea, tú ya tienes que utilizar un grillo. Y el suelo de Darien acá es una arcilla pesada. Ese, ese monocultor, cuando tú metes la cuchilla, ese monocultor se ve hasta que brinca. ¿Por qué? Porque el suelo acá se vuelve como un cemento cuando estás, cuando se está secando. Es decir que en verano tú no puedes, hará nada. Entonces, ese es mi, mi, mi aporte. Bueno, pues, estamos nosotros los, la parte del tema de agricultura. Buenas tardes, señor Manuel Martínez. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bienvenido a la mesa de agro de la región oriental. Muchas gracias. Sí, usted nos acompaña. Estamos un poquito tarde, pero son compromisos que estaba en el área. Pero bueno, ahora estoy aquí que yo puedo dar algunas temáticas también en ese tema. Usted nos acompaña como comisionado, como alguien que se une a nuestra mesa. Como comisionado de la área Comarcal de parte del Instituto Mercadeo Agropecuario de Lima Comarcal Cunayala. Bienvenido, Manuel. Estamos ahorita revisando una propuesta, tratando de, 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 ¿cómo le digo? De armar una propuesta con las propuestas que tenemos para darle, darle, darle solución a un problema ya planteado. En la, en la, en la, en la, todo esto está en una plataforma agora. Entonces estamos trabajando sobre estos problemas y propuestas. Para recordarle que nuestras sesiones son todos los, todos los martes y todos los viernes, de una de la tarde a tres de la tarde. Muy bien. Correcto. Ok, pero bienvenido a portar y al final si nos puede copiar todos sus datos su correo y su número de teléfono por el WhatsApp de aquí por el chat de Microsoft Teams se lo agradecemos nuestra facilitadora nuestra relatora, la digo Delia la acaba de escribir por el chat Retomamos la... Alberto son muy buenas experiencias tú que estás allá en sitio, es verdad pero no sé si a nivel de comunidades familiares recuerda que son que pensábamos según el problema es una agricultura familiar 300 metros cuadrados 500 metros cuadrados un monocultor no hace el trabajo Ok el tema un monocultor el más barato está como en 7 mil dólares más implementos está llegando a 12 mil dólares y tú le vas a poner un monocultor a cada familia 12 mil dólares por familia más los insumos No, eso no lo veo así eso lo veo como en un momento que que se reparte zonifique en áreas zonificación y alguien sea responsable por el... pensando, ¿no? pensando en voz alta que alguien sea responsable por un equipo y de estas comunidades lo ideal fuera lo ideal fuera que que se que pudiera hacer todo autosostenible por lo menos que pudieran cultivar algo de tomate para venderlo cada familia aporte al final se le puede dar mantenimiento por parte del gobierno y algo que aporte cada familia Por eso te decía que la la maquinaria agrícola adecuada al terreno porque por ejemplo si el gobierno compra una maquinaria y se la asigna a las agencias del MIDA que están reportidas a nivel de provincia que una las provincias que tengan o la agencia que tengan áreas de productores comerciales tengan un un grillo las áreas las agencias que tengan áreas de pequeños productores tengan uno o dos motocultores para así darle el servicio por eso que en mi párrafo lo puse como algo abierto maquinaria agrícola adecuada al terreno porque me imagino que de la selección que van a hacer van a ver cuáles son las áreas de en su mayoría agricultura familiar en la otra agricultura de mediana o gran gran productor y así sucesivamente porque no creo que que nos podamos nos atemos a una línea donde donde se haga una compra de un equipo que después va a ser inservible para ciertas áreas y nosotros acá que estamos en el campo directamente por ejemplo yo a mí me ha tocado ver personas que tú le das a una bolsa urea y a uno completo y lo que hacen es que queda ahí afuera a la intemperie se moja se pierde y así también hemos entregado semillas que también no se no se siembran porque las personas acá por ejemplo en Ipetien Verá yo una huerta llevé tomate se hizo una huerta de tomate y ellos no consumían tomate preferían el tomate perder y a veces los vendían pero no es la costumbre ellos comer hortaliza entonces por eso que algunos pusieron y que yuca plátano ñame porque es lo que ellos prefieren consumir entonces todo depende de la región y de lo que requiera la persona por eso que puse cultivares adecuados a nuestro clima porque a la larga según la selección de área así mismo se va a comprar el insumo o hay como te dije hay veces que no utilizan los abonos o simplemente en el área comarcal no no utilizan mucho insecticida ni fungicida porque allá no se requiere no lo usan mucho porque practican más la parte orgánica y y todo va a depender de de lo que el gobierno tenga en mano para desembolsar aquí aquí hay otro otro tema ¿cómo se cómo se redacta? ¿se requiere la adquisición o se debe proveer con? ¿se requiere la adquisición? ¿se requiere o se debe proveer? mira yo voy a si me permites Javier voy a tomar como ejemplo este que estaba viendo yo hace un rato en Agora ¿podrás compartirlo o lo lees solamente? y déjame si puedo compartir la pantalla tengo tengo que dejar de compartir yo por un minuto por lo menos dejo de compartir yo lo que ya yo tomé control creo no tengo que dejar yo de compartir ahora sí ahora sí ok mira también este que dice Agora ¿no? aquí por ejemplo dice hay un texto del consenso algunas personas con discapacidad bla 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 ese es el problema luego dice la comisión regional acuerda uno actualizar la información de tal cosa dos exigir el cumplimiento de los programas de asistencia américa ta 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 tres crear sinergia entre el sector público y las fundaciones cuatro gestionar la la formación técnica y vocacional cinco yo lo que planteaba o lo que yo pensaba era que por ejemplo eso que que nos estabas mostrando poderlo digamos ponerlo como como así como bullets acordamos uno todos estamos de acuerdo con que se requiere por ejemplo a ver déjame ver acá la adquisición de semillas específicas para el clima específico de la región por ejemplo un ejemplo ese es el punto uno el punto dos que se que se que se contemple el obtener equipos adecuados para el digamos el tipo de terreno de la región por citarlo ya que se ha hablado un monocultor pero podemos pensar en un equipo mayor un equipo más grande tres esto que otra cosa veo por aquí por ejemplo adquisición de o facilidad facilidad de créditos para que se puedan adquirir para que digamos las familias puedan adquirir insumos y equipos ¿no? que son digamos los tres puntos básicos que yo veo acá es lo que digamos yo yo vería y si ves al final se ponen todas las todas las referencias como decía Delia la semana pasada se ponen todas las referencias de donde salieron los perfecto si me parece mejor es cuestión de es cuestión se ve se ve más ordenado empecemos por ahí segundo se le puede agregar o se puede se puede formular mejor la idea de esa manera en cada en cada punto pues disculpen el compañero Alberto creo que fue él habló de dos cosas bien importantes que no están incluidos y que deben ser incluidos dentro de lo que él mismo establece como mure que es la educación y el uso de plaguicidas porque tiene repercusión en lo que pusimos ahí arriba de bienestar y salud esa traducción entonces yo pienso que eso es un punto de enganza fuera yo ahí sí ahí sí me permito me permito diferir porque si bien si bien es cierto eso lo mencionó Alberto como comentario de la experiencia suya no está escrito en lo que se está pidiendo aquí lo que se está planteando aquí hay hay una parte y no estoy diciendo que no se incluya en algún momento hay una parte en otra de las de las de los clústeres donde ahí se habla se piden temas de educación temas de capacitación asesorías y lo otro es que es probable no recuerdo ahorita si entre lo que revisamos Alberto si recuerdas lo que habíamos revisado previamente si habían temas que resonaban con el medio ambiente y el uso creo que si hablaban del uso de agricultura orgánica que es donde digamos ahí pega ahí pega o alinea con el uso de con el no uso de plaguicidas no por ejemplo en la línea que tú estás que antes de la que estás resaltando de una agricultura que enfría el planeta y y dice que produzcan alimentos saludables ajá ahí hay algo bueno si tienes razón tienes razón ahí se puede considerar eso a lo mejor lo planteó de una manera no tan técnica pero te dio la idea si yo me estoy muy importante la educación va a ir en todos los aspectos y el uso de plaguicidas es muy importante porque le va a caer en toda la agricultura menos la orgánica bueno ahí se usa la alternativa pero afecta mucho en el aspecto de salud de bienestar entonces yo pienso que lo que él dijo aunque esté sumergido ahí pero no está claro debe ponerse sí sí hagamos una cosa hagamos porque ahorita vamos a cambiar el esquema vamos a vamos a escribir voy a escribir se requiere de la adquisición de semillas nativas vamos a ver vamos a ver dos aquí este sería dos este no era este era como uno y vamos vamos la adquisición de insumos adecuados como ok esto entra en insumos todavía verdad y equipos equipos después acá dice adquirir semillas cultivadas adecuadas está arriba aquí dice capacitación que no estaba eso es muy importante solamente estoy tomando las ideas para que para que desarrollemos bueno hay que hay que considerar algo yo volví a leer las propuestas originales y por ejemplo la primera que estábamos considerando habla de primero las semillas tradicionales en la región arroz maíz ñame yuca o todo ñampí plátano cucurbitáceas hortalizas y después dice se pueden cultivar cebolla apio zanahoria remolacha rubros no tradicionales y después dice para ello solicitamos capacitaciones a técnicos como productores interesados en llevar a cabo la siembra así que si 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 tiene razón alberto es que cuando la palabra clave en capacitación ahí le podemos poner todo eso capacitación en lo que acabas de mencionar Rafael podemos poner todo esto me parece habían mencionado otro tema de 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 apoyo con maquinaria eso estaba arriba me parece algo del uso adecuado o bueno me parece que era la capacitación de uso de adecuado de insumos mire aquí tenemos semillas tenemos créditos tenemos equipos eh y tenemos capacitación que son las palabras claves lo lo clave para desarrollar la propuesta eh semillas y ahora lo podemos la podemos complementar con nativa resistente yuca ñame créditos créditos para qué queríamos los créditos ellos mencionan créditos supuestamente ellos piden para la adquisición de insumos para la adquisición de insumos ahí te iba a preguntar porque agricultura entra gallina entra cabras entra esto como pie de cría como pie de cría además de la consecución de implementos vamos a ir dándole forma no sé equipos equipos aquí para la preparación para ayudar a la preparación equipos adecuados para ayudar a preparación del terreno sí equipos adecuados no sé si hay otra palabra clave para el número 5 capacitación ahora en capacitación ponemos todo lo que contemplamos que va dentro de capacitación veamos si hay algún punto que no que hemos dado por fuera aquí está crédito está insumo ya lo mencionamos al final esto que enfría el terreno es una cultura familiar lo estoy poniendo eso no necesariamente va solamente lo estoy poniendo para extraer los puntos claves y todo esto va a llevar a mejorar la tenemos eso así en un borrador de 1 a 5 podemos empezar a desarrollar punto por punto que aquí semillas las voy a poner en semillas semillas créditos equipos y insumos aquí no sé si está insumos equipos y insumos verdad capacitación dejémoslo ahí yo creo que puede poner en capacitación yo puse el uso de cosas de insumos pero no hemos desarrollado nada Alberto la idea es poner tratar de ir cerrando cerrando y nos enfocamos de repente en la primera todo como queremos poner porque ya eso está la idea general está que son semillas créditos equipos y capacitación pero digo insumos lo puedes poner como la sexta porque capacitación te iba a decir que para que encerrara todo sería capacitación en buenas prácticas agrícolas que ya hay agropecuarias que encierra todo tanto la capacitación en el uso de insumos agrícolas capacitación en cualquier rubro capacitación en abono orgánico lo que sea insumos ya queda aquí y capacitación acá para seguir equipo insumos no porque insumos ya encierra todo lo que es fungicida insecticida herbicida abono o adyugante lo que sea lo bueno es que ya tenemos cinco puntos cinco puntos importantes que cada punto resume resume cada punto resume lo que se puso en se aportó en agora en las propuestas entonces lo que tenemos es que desarrollar con lo que con lo que decían las propuestas tratar de desarrollar cada punto cerquera la recepción de semillas nativas para el clima de nuestra región puede ser nativa puede ser como lo mencionaba aquí con genética resistente a nuestro clima ya es cuestión de que lleguemos a un acuerdo como desarrollar cada punto bueno aportando en el punto uno porque él dice que se requiere la adquisición de semillas nativas y en otro lugar dice semillas resistentes genéticamente yo yo debiera decir que se requiere producir semillas nativas mejoradas se requiere de se requiere producir si lo que pasa es que si nosotros estamos buscando la respuesta al problema no sé quién la va a producir yo pienso que las semillas deben ir produciendo ya en un paquete para entregárselos a ellos no si el es que mi propuesta es que la universidad de panamá y el IDAP deben retomar lo que antes ellos eran que ellos producían semillas nacionales a la facultad de ciencias agropecuarias antes producía variedades de arroz y ahora dependemos de las variedades foráneas es decir que si en algún momento ocurre algo peor que lo que estamos viviendo ellos no te van a mandar semillas de su país para que tú produzcas y Panamá necesita la sostenibilidad alimentaria sea como sea y antes el IDAP producía semillas antes la facultad producía semillas antes la facultad tenía dos líneas de maíz que dejó de producir vendieron el centro agropecuario de Tucumén en el aeropuerto y la facultad se quedó sin producción de semillas de arroz y Dan Milagro y Dan Milagro tiene algo en Chiriquí entonces era como tratar de que el mismo gobierno tiene que producir la semilla porque él dice semillas nativas de Colombia no te van a mandar una semilla de plátano nativa de Panamá la tienes que producir acá y la institución que está encargada de eso es el IDAP la facultad de ciencias agropecuarias y quizás él mida entonces él te está pidiendo semillas nativas mejoradas genéticamente porque si tú pides te va a venir de Estados Unidos una semilla de tomate que no está aclimatizada acá cuando tú la siembras acá y la pones en bandeja ella se muere ya sea por un hongo por alguna bacteria en el suelo y cuando vas a ver la plata que invertiste en semillas de afuera se perdió porque no fue efectiva acá en Panamá y porque por ejemplo esas semillas ya fue diseñadas para invernaderos claro a un productor un invernadero con por ejemplo temperatura y todo esto controlado es correcto yo pienso que se le puede agregar como observación como anexo no está pero lo que tú acabas de mencionar de las instituciones de gobierno tales como IVIA o lo especificamos deben deben poner a andar el centro de semillas para surtir esta parte de la población que requiere estas semillas que a lo mejor no son las que producen más pero son resistentes a la para los huertos familiares no está dicho aquí pero se puede poner como un anexo si por ejemplo antes se producía el maíz Tokumen 74-28 y era era un maíz que producía bien ahora tú vas a ver un pionero le cuesta 8.50 la libra mientras que la Tokumen 74-28 te costaba 1.25 la libra entonces y el pionero que es de Pioneer el de Melo requiere más fertilizante porque es un híbrido toda la semilla de maíz viene de afuera entonces queso tiene vida alimentaria ahí miren yo necesito yo les voy a enviar esto yo les voy a enviar esto así como está para que lo revisemos y el viernes si si cada uno quiere ordenar su idea aquí con los puntos que tenemos sin salirnos de los puntos sería grandioso porque así agarramos quitamos y ponemos en nuestra próxima sesión ya son casi las 3 de la tarde yo necesito darles una noticia enseñarles un video que es obligatorio yo estaba esperando por el señor Alfonso pero como es parte de nuestro equipo al final yo se lo voy a compartir a él para que él lo pueda revisar voy a guardar esto así como está a menos que alguien me diga que le gustaría cambiar algo y yo esto se lo voy se los voy a enviar para que podamos trabajar sobre esto mismo el que tiene tiempo y desea ordenar las ideas veo que es un poquito mejor que una idea esté ordenada o dos ideas estén ordenadas y al final al final licuamos y sacamos una si no si no entramos el viernes así como estamos aquí de esta manera y seguimos para ver si podemos llegar a un acuerdo ese día llegamos a un consenso voy a guardar y les voy a presentar un video de tres minutos voy a cerrar aquí momentáneamente déjame cerrar lo que escuchan lo escuchan se ve no se escucha para poder para poder para poder déjame dejar de compartir porque tengo que compartir con audio yo no compartí con audio voy a compartir incluir computers audio ok ahora sí este es un mensaje de la coordinadora regional regional no general ha transcurrido más de un mes desde que ahora sí escuchan ha transcurrido más de un mes desde que iniciamos esta tercera fase del pacto bicentenario cerrando brechas y en mi responsabilidad como coordinadora ejecutiva permítanme compartir el sentimiento de gratitud que me embarga al observar en el día a día en sus testimonios y sesiones y los formularios por Meben y por Magor el trabajo realizado por comisionados facilitadores relatores y por los coordinadores regionales detrás de ese ideal de ofrecer a la sociedad esa hoja de ruta que orientará la formulación de políticas públicas para el logro de un bienestar individual y colectivo y poder así asegurar y mejorar la calidad de vida de los panameños y panameñas muchas gracias ha sido un esfuerzo que ha respetado en todo momento los más de 175 mil señalamientos y propuestas presentadas a través de la plataforma de Agora en la primera fase que llamamos Panamá Propone guiados siempre por el compromiso de ser fiel a lo que allí se presentó y apoyados en una metodología que ha asegurado que así haya sido más de 10 sesiones de trabajo por cada comisión para un total de 44 sesiones incontables horas de dedicación participaciones vivas a ratos vigorosas por parte de comisionados van permitiendo ver los primeros productos esos productos son propuestas que deben volver a Agora para cerrar el círculo de su legitimación mediante la escucha del parecer de quienes en su momento allí dejaron su ilusión y esperanza y ejercieron cívicamente ese derecho ciudadano de construir el camino hacia el futuro del país reitero que este proceso es inédito no tiene guión tanto porque redefine el modo de participación ciudadana como por el origen y dimensión de los aportes que proceden desde la población y las diversas comunidades que habitan a lo largo del territorio nacional lo que constituye el gran capital del pacto de Centenares por ello afirmo convencida que la legitimidad de un acuerdo no depende del número de personas que lo presentan sino ante todo del respeto que nos merece la consideración de cada aporte depositado en la plataforma Agora y el compromiso y dedicación realizado para llegar a su articulación los resultados los resultados serán presentados para consideración e incorporación en el ejercicio de la siguiente fase de las comisiones nacionales para que así ninguna voz ni del ciudadano ni de los territorios quede sin ser escuchado los invito y los exhorto a mantener el compromiso cívico y renovar el vigor que han demostrado hasta ahora gracias nuevamente a todos por ser parte de este proceso sin precedentes y contribuir al diseño de este legado para las próximas generaciones Panamá necesita de sus ciudadanos para armar el puente que logrará cerrar brechas igualar oportunidades para todos y forjar una sociedad más justa inclusiva y solidaria sin dejar a nadie atrás y fortaleciendo el sentimiento de pertenecer a una casa común Tengo algo más que presentarles un segundo ¿Cómo es el método una vez que lleguemos a un acuerdo? Mira, también se nos comunicó recuerdan que para poder llegar a un acuerdo y subirlo a Ágora necesitábamos mínimo 10 comisionados pienso que eso se había mencionado al inicio veamos este otro este otro video la plataforma es un acuerdo de 7 días en este periodo la ciudadanía podrá hacer comentarios o expresar su agrado o desagrado vencido los 7 días a la medianoche se inhabilita la opción para hacer comentarios al octavo día el equipo de Ágora enviará a la coordinación ejecutiva del pacto un informe con los comentarios recibidos por acuerdo incluido los sagrados o desagrados posteriormente las comisiones temáticas tendrán una sesión de trabajo para considerar o no los insumos y suficiencias recibidos a través de Ágora y definir el texto de los acuerdos concluido con este paso el coordinador regional enviará a la versión definitiva del acuerdo en el formato Formagor a la coordinación ejecutiva del pacto y esta la remitirá al equipo Ágora el acuerdo definitivo se publicará en la sesión consensos finales de la plataforma para el conocimiento y retroalimentación de la ciudadanía finalizado esta etapa los acuerdos estarán listos para su incorporación al documento final del pacto del Bicentenario Cerrando Brechas ¿Están todos ahí? Buenas tardes Sí, 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 estamos Bueno ¿Vieron cómo es el procedimiento una vez que lleguemos a un acuerdo? Sí Una vez que lleguemos a un acuerdo hay siete días se sube a la plataforma Ágora la ciudadanía va a aportar comentarios ya sean positivos o negativos y nosotros con esos comentarios nuevamente nuevamente lo revisaremos y al final se llega a un acuerdo que se le envía a nuestro equipo en este caso Danubia ya cuando cuando al final de pasados los siete días que hemos revisado el acuerdo si no hay nada que modificar según lo que diga la ciudadanía queda como un acuerdo aprobado Otro punto importante es que según las reglas del juego como lo mencionaba la doctora Yolanda inicialmente para poder llegar a un acuerdo necesitábamos mínimo diez comisionados eso se cambió ya con los tres que estamos aquí podemos seguir trabajando en todos estos acuerdos en toda esta propuesta en todos estos problemas y si somos tres porque es el cuoro mínimo podemos decir ¿estás de acuerdo con esto? con ese problema habían tres y los tres dijimos nos vamos dijeron acordaron que se iban con el problema que estaba redactado con el número en el tercer parágrafo por decirlo así y ahora podemos tomar decisiones teniendo un cuoro anteriormente se estaban pensando hacer una plenaria para tomar decisiones para poder seguir con las reglas del juego pero ¿cómo vamos a hacer una plenaria y traer a alguien de deporte a decidir por algo que hemos trabajado nosotros y que no sabe de agricultura o no conoce mucho del tema y conoce no lo veíamos como factible en ese momento ¿verdad? así que ahora tenemos tenemos la potestad de llegar a acuerdos nosotros mismos ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? no, la verdad no igual si tiene alguien alguna sugerencia como seguir trabajando recuerde que este es un proceso que el equipo somos nosotros desde el primer día hemos venido trabajando de esta manera y finalmente estamos llegando a tener preacuerdos como esto que quedó ahí planteado para el viernes el viernes nos sentamos y si todo sale bien pienso que podemos tener si llegamos a un consenso tener nuestro primer aporte Rafael Alberto listo ahora listo les 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 comparto el documento de hoy así como está entonces si si alguien quiere modificar las ideas fuera del documento para la próxima lo que hace es que lo comparte y lo compartimos como para ganar un poquito de tiempo pensaría yo si bueno sin más que añadir de mi parte buenas tardes a menos que alguien tenga algún otro comentario no yo no tengo comentario gracias Javier y listo ayer acá doctora Yolanda doctora Yolanda buenas tardes ya se desconectó desconectó nos vemos el viernes a la una de la tarde vale Dios primero que tengan excelente semana igual ok Delia conversamos hasta luego chao chau 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 Gracias. Gracias.